Hola. Hola. ¿Vamos al café? No, gracias. Ya vinieron por mí. No le hace. Vamos de todos modos. No, gracias. Dije que vamos. ¡No! ¡Sibio! ¡Sube al carro! ¡Papá! ¡Abra la puerta! ¡Papi! ¡Suélteme! ¡Papi! ¡Abra la puerta! ¡Papá! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¿Policía? ¿Alguien nos ha seguido? ¡Nena! ¡Nena! ¿Estás bien? Sí, Jorge. ¡Nena! ¡Papá! ¡Papá! Gracias.